Música Venga y lo tome, ese fruto diga wow Que el papá diga uy como ha aprendido mi hija, como ha aprendido mi hijo, como se comporta, como vive Eso es, eso es lo que nos están pidiendo en ese día Música Unas hojas verdes de miedo flotar, de la tierra más verde y a mi lugar Que ilusión, que ilusión, que ilusión, que tenía el sembrador Que quería crecer la flor y después espero en su comandante al sol Música 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 Música